Desde la Universidad Con la presencia de la Secretaria de Cultura, el Museo Universitario de Antropología de la UTEC inauguró la exposición temporal Impresiones de un viaje, que presenta una colección de más de 30 litografías de la obra del pintor alemán Max Follberg, que fueron donadas recientemente a la Casa de Estudios. La muestra expuesta plasma el ambiente rural de El Salvador de principios del siglo XX como resultado de un viaje del artista a Centroamérica, en el que encontró la inspiración y la cotidianidad de los paisajes y sus pobladores. Sé el que hace. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador